Estudiantes de la Universidad de Oriente rechazaron la detención de 17 universitarios de esta misma casa de estudios en la extensión del estado Sucre por parte de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana durante una protesta el pasado lunes. El pasado lunes efectivos de la Guardia Nacional trasladaron un camión y metieron a 17 estudiantes más presos y a un personal administrativo de la UDO. Todo lo que pasó el día lunes es respuesta a los dos chamos que están, uno estudiante de la Universidad de Oriente que está ya trasladado a La Pica, allá en Maturín. Eso fue una respuesta contundente, ellos salieron a protestar e inmediatamente los efectivos se lo reprimieron. Ahí hubo un número de 17 estudiantes que están detenidos y además estamos estimando que sean unas 25 personas junto al personal administrativo que está detenido y que hoy está siendo procesado. Los sudistas reiteraron su llamado a las autoridades para que atiendan sus necesidades y refuercen la seguridad dentro del núcleo. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, Notiminuto.